Es una canción de espectacular, yo creo que ha sido uno de los autores que quizás no tiene tantos temas, no ha sido tan crítico escribiendo dos canciones, pero el autor que más le ha hecho es que ha creado varias generaciones. Gracias a todos por hoy, y pintando ese cuadro de ritmo que viene San Pedro con sus cantores, con sus morillas, con sus mochas, con sus poemas, así que no hay nada más, vamos a presentarlo, a él, 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 a él. Es un honor, es un honor presentar a Ruchillo de la Ola, aplauso por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!